Y estás escuchando el A.C. Rock Countdown directamente desde Washington D.C. y Maryland con el pequeque y ahí tenías la número 2 para esta semana a nivel nacional, circuito estrella, fin del mundo. Eso quiere decir que vamos a pasar a la número 1 y tenemos una nueva número 1 para esta semana en el A.C. Rock Countdown, pero antes te menciono las otras 4 posiciones que acompañaron a la nueva número 1 para esta semana en el A.C. Rock Countdown. La número 5 para esta semana a nivel nacional debutando oficialmente en el Top 5, Mean Grey Cat, Universe. La número 4 para esta semana bajando de la posición número 1 que estuvo varias semanas la obra de Marte, llamada en espera. La número 3 para esta semana, Young Alistair, Tell Me Something. Y la número 2 para esta semana a nivel nacional, circuito estrella, fin del mundo. Y ahora pasamos a la nueva número 1 y esta entrevista sí que es especial. Esto tenía que pasar en los racontroleros de la escena. Respeta mucho a usted, caballero. Conocen la historia y aquí lo tenemos llegando formalmente a tener su primer número 1 formal en el A.C. Rock Countdown. Y es un gusto para el pequeque tener conmigo hoy a Emanuel. Y bienvenido al A.C. Rock Countdown, Emanuel. Hola, saludos a todos. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Contento de que estés aquí. Imagino que mucha gente está escuchando y dice, ¿cómo estos dos que se pasan peleando? ¿Verdad? Están aquí hablando ahora. La verdad es que hay mucho respeto musical. Somos pasionales y esa es la que hacemos pasionales con lo que hacemos. Emanuel, te felicito mucho. Quiero que sepas que me gusta mucho este tema. Lo he dicho públicamente. Para mí, mi favorito. Y te felicito porque llegaste bien rápido a la posición número 1. Rápidamente la gente lo aceptó con mucho cariño. Y yo sé que mucha gente te conoce, brother. Pero para los que no te conocen y los que te están escuchando en la diáspora o fuera del país. ¿Quién es Emanuel y de dónde viene Emanuel? Bueno, Emanuel es un cantante ponseño. Sí, que es de la ciudad de Ponce. La ciudad que dice que es la ciudad de los cantantes. Y me gusta acuñar eso. Darme un poquito de golpe en el pecho. Sí, un cantante ponseño. Un músico que hace música que le gusta. Y se deja llevar por lo que siente el corazón. Básicamente, ese soy yo. Estás trabajando tu primer proyecto. Si estás trabajando ya con otras bandas y otros proyectos, de pronto yo continué a compartir contigo como una de Santos, que fue una banda que sonaba bien chévere y tuve mucho... Y grabé tu proyecto también un tiempo. La grabaste, ya grabaste. Sí, grabé contigo. Tú y yo, para los que no saben, Emanuel y yo tenemos una historia. Entonces, él grabó conmigo cuando estaba trabajando en un proyecto acústico. Él también... Él tuvo un video con Comuna de Santos que tuvo la oportunidad de... También, claro. Hemos hecho mucho claro. La historia ha sido bien larga. Y, brother, te tiraste el solista. Te tiraste este proyecto ahora. Estás recibiendo mucha aceptación en la isla. Y te veo en los medios masivos, brother. Que sabemos que en el rock and roll no necesariamente tenemos la exposición o la oportunidad de presentarnos esos medios masivos. Y te felicito por eso, brother. Gracias. Algo más que tú. Por ejemplo, tú, Aramito, como estás en la isla. ¿Cómo tú estás viendo cómo se mueve el rock and roll en Puerto Rico? Bueno, el rock and roll siempre se ha movido. Lo que no se mueven son los medios hacia él. Punto. Porque no creen que sea... Que es un género viable para la gente apreciar. Eso es todo. El rock sigue vivo. El rock sigue... Todos los días sale gente nueva. Bandas nuevas. Nuevas vertientes. Inclusive salen nuevos... Unas nuevas mezcolanzas ahí, medias tropicales. Que es una cosa bien chévere. Es como una avena mañanera. Y entonces... Pues nada. Siempre está pasando. Y no sé si... Y es eso. Los medios tienen que abrirse un poquito más para que vean lo que está pasando. Yo espero que sí. Yo espero que eso va a suceder en cualquier... Está sucediendo. Punto. Va a empezar aquí. Tú le ves un norte. Eso me gusta, brother. Y gracias por sacar la cara. Igual que muchos de los muchachos este año. Que ha sido un año difícil. Haciendo rock and roll. Buena calidad. Buenas grabaciones. Buen trabajo. Esperamos que el 2021 sea mejor para todos nosotros. Porque yo soy uno de los que extraña las tarimas. Que no te imaginas, mi hermano. Yo no sé tú. Pero mi última tarima fue el marzo 12. No, no. Sí. Igualmente. Yo no... A veces hablo con los muchachos cuando fue la última vez que nos vimos. Ha sido algo muy dramático para todos. Pero de esa misma forma funciona para la inspiración. Y seguir creando. La creación no puede ser coartada por los eventos. Tú sabes. Totalmente de acuerdo, Manuel. Totalmente de acuerdo. Te felicito, mi hermano, nuevamente. ¿Cómo te consiguen? La gente que quiera escuchar tu música. Ver tus videos. Comunicarse contigo, Emanuel. ¿Cómo lo vas? Me consiguen a través de las redes por Rubén Emanuel y Cantantes en mi página de Rubén, en Twitter, en Instagram, Rubén Blues. Y quería, si me daba un preguésito. Claro. Yo acabo de firmar un video, el video del duelo. Y lo firmó mi amigo Ángel Peña Ramos, fue el director completo de ese video. Y quiero agradecerle a los personajes que estuvieron ahí para mí. Así que ya el video está más sobre los 3.000 views, si no me equivoco. Así que estamos pasándola bien. Estamos gozando. Y quiero agradecerles a ellos que estuvieron conmigo en esa misión. Eso vale. Hay que agradecer a los que nos den la mano. Eso aprecia un montón. Mi hermano, vamos entonces a hacer. Llegó el momento. Vamos a presentar la nueva número uno en el rock de Puerto Rico. a nivel nacional para esta semana. Y la nueva número uno para esta semana es Emanuel y... ¡Con el duelo! ¡Pi, pi, pi, pi!